Que se queden infinitos sin estrellas Porque pierden el tomado de su inmunidad Pero el negro de tus ojos inmunidad De canela y de tu piel se quedó igual Si perdiera el arcoíris y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmenso mi tristeza Como aquella de quedarme sin amor Importas como tú Y solamente tú Importas como tú Y nadie más que tú Como tu esperanza Y en la negra Que me lleva a desesperar Cosas como tú Y nadie más que tú Cosas como tú Y solamente tú Mi corazón Me importa Y nadie más que tú Ay, mi corazón Y nadie más que tú ¡Gracias!